Esta cámara puede hacer videos o fotos por timelapse Tiene un sensor de motion y el animal Pasado por la cámara, empieza a grabar Ok, vamos a abrir y vamos a ver lo que tenemos dentro Es cerrado bien para isolarlo de agua Tiene una pantalla de pantalla, como puedes ver Esto funciona con muchas baterías Necesitas 8 de ellas No funciona con una cámara de sd Tienes que usar tu propia cámara de sd It can take up to 32 GB sd card It can work also with external battery Also you can attach it to a tripod here No problem It has motion sensors to shoot the photos or start the video This one has 120 degrees motion sensor It has one in the front part One to one side and one to the other side Better than the other one Also it has infrared light So it can record at night This one records in full xd This one records in full xd This one records in full xd When the red lightIFIC and car Cadillac The two records in full xd This one records in full xd